¡Suscríbete! No explican mucho para mí, solo que Sandy también y voy a hacer lo posible por conquistarla, eso es todo. ¡Miren eso! ¡Sandy! ¡Ah, ese es mi nombre, Galán! ¡Ah, ese es mi nombre! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Oh, estamos juntos otra vez! ¿Pero qué vamos a hacer después de la grabación? Sí, tal vez nunca volvamos a estar juntos. No, eso nunca pasará. ¿Cómo sabes que no? ¿Cómo que cómo? ¡Lo sé! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!